...bueno estamos hablando con nuestro amigo Vicente Aspizarte... ...José Manuel Puertas, ellos han estado ligados a un medio de comunicación... ...a el radio y Vicente en su etapa ya madrileña... ...que ya se prolonga durante mucho tiempo... ...pues ha tenido el buen hacer y la fortuna de poder conocer... ...a través de Real Madrid Televisión fundamentalmente... ...y su trabajo radiofónico... ...a Real Madrid y personalmente a la figura de Florentino Pérez... ...hay quien me dice que no es fácil llegar al palco de Real Madrid... ...y quien me dice que Vicente es un habitual de ese santuario... ...para el intelecto y el negocio, que es el palco del Santiago Bernabéu... ...y quien va al palco evidentemente es porque tiene... ...tiene al menos acceso a la privanza de Florentino Pérez... ...con lo cual no tengo más que preguntarte por el presidente de Real Madrid. Bueno, yo le tengo mucho cariño y sí que percibo que él también me lo tiene. Yo no estoy en Real Madrid Televisión por mis méritos, sino porque él ha pedido que yo esté ahí. No porque yo haya llamado a la puerta ni porque hayan decidido en un comité de sabios escogerme. Esta noche cuando esto se emita sabes que posiblemente reciban la llamada. Bueno, no sé de quién, pero... De un señor que te diga, oye, dile a Florentino que nos ceda a Mariano para el mercado invierno. No sé, ya es la primera vez que me dicen, dile, me acuerdo con Álvaro Morata en concreto antes de salir a la Juve. Alguien llamó, oye, ¿por qué no le pides al presidente de Real Madrid la cesión de Álvaro Morata? Bueno, sí que es verdad que nos tenemos mucho cariño. Es cierto que hay una relación que mucha gente desconoce, casi familiar, porque aunque yo soy granadino, soy orgulloso embajador honorífico de la ciudad de Granada, se me llena la boca hablando de esta ciudad, pero con unos pocos meses, por una serie de circunstancias familiares, vivo un año en Madrid. Y soy vecino de planta de Florentino Pérez, siendo yo un bebé, ¿no? Bueno, Florentino Pérez no era nadie en Madrid. Y bueno, pues eso nos ha llevado a contar historias del barrio, a contar ciertas vicisitudes que nos pasaron en aquel momento. Y sí que es cierto que yo percibo ese cariño por parte del... Está hablando que tu padre, el médico, ¿eh? Bueno, mi padre el economista y mi abuelo el médico. Correcto, bien. Pero mi padre se traslada a vivir a Madrid cuando yo era muy pequeño y... La verdad que el médico, el padre economista que fue directivo de Granada. Sí, sí, efectivamente. En la época de los 90. Efectivamente. Y bueno, pues la verdad es que yo agradezco mucho lo bien que me trata y... Florentino es economista también, ¿no? Florentino es ingeniero. Ingeniero. Es ingeniero. Caminos. Y... Y economista en sus ratos libres. Efectivamente. Cerebro andante. Publicista. Sí, muy bien. Y bueno, lo del acceso al palco es verdad que no todo el mundo tiene acceso, ¿no? Pero voy más de lo que me gustaría, ¿eh? Porque reconozco que yo soy más... Primero, por obligaciones profesionales me toca estar muy encima de lo que está ocurriendo con el equipo. Pero a veces no me queda más remedio que tener que ir, como por ejemplo, dentro de dos semanas que disfrutaré mucho viendo al Granada en el Bernabéu, ¿no? Pero bueno, oye, no es tanto como la gente se piensa. Es verdad que es un privilegio poder estar sentado junto a Placio Domingo, Rafa Nadal o algún expresidente del gobierno. Pero bueno, al final se ve el partido como lo podrías ver en otro sitio, ¿no? Lógicamente. Y se disfruta del partido. El Real Madrid, ¿hasta dónde llega? Es decir, ¿cuál es el plazo, cuál es el objetivo del Madrid? Cinco años en vista. Tú fíjate, Pedro, que al final el Real Madrid es un club global. No podemos pensar en el Real Madrid como un equipo a nivel nacional, puntero, que compite con el FC Barcelona por conseguir a año tres años la liga. Por cierto, por cierto. ¿Llegará Florentino a conseguir lo que en su momento, vamos a decirle, fantasmeó Ramón Calderón, de tener un equipo que pueda competir en la NBA? Es decir, ¿la NBA podría abrir sus alas a grandes proyectos europeos? Mira, cuando llega Florentino Pérez a la presidencia del Real Madrid, tanto en la primera como en la segunda etapa, siempre se le criticaba el hecho de que a Florentino no le gusta el baloncesto. Bueno, yo a día de hoy, mucha de la gente que nos está viendo y tú personalmente sabes que mis orígenes son baloncestísticos, Florentino Pérez ve más partidos del Real Madrid de baloncesto de los que puedo ver yo a lo largo del año. Florentino Pérez no se pierde un solo partido del Real Madrid, en casa por supuesto y por televisión todos los de fuera, pero al Palacio de los Deportes va a todos los partidos del Real Madrid y le tiene mucho cariño a la sección. Pero yo creo que a día de hoy el objetivo del Real Madrid no está, como en aquel momento, en ser una franquicia de la NBA. Por dos motivos, primero porque el Madrid no tiene ese interés y segundo porque la NBA no tiene ningún interés en dar el salto. El Madrid sigue siendo un club de fútbol fundamentalmente, más allá de que cuide la sección de baloncesto que la cuida muy bien. La cuida, pierde mucho dinero cada año con la sección de baloncesto, la mantiene porque tiene una masa social que tiene mucha ilusión en esa sección y porque los éxitos y la historia que le ha dado al Real Madrid también en esa sección son importantes, pero no deja de ser una sección absolutamente deficitaria para el Real Madrid. Sin perderme el objetivo, Vicente. Es un equipo global, yo creo que el objetivo es ser realmente el primer equipo a nivel mundial compitiendo a día de hoy con el Manchester United, sobre todo en países asiáticos, seguir en el primer escalafón del plano económico y por supuesto conseguir una hegemonía importante en el plano deportivo. Eso es el Real Madrid, el mejor equipo del siglo XX y el objetivo es ser el mejor equipo del siglo XXI. A nivel deportivo el United se lo está poniendo muy fácil, a nivel deportivo, no a nivel de marca económica, pero a nivel deportivo el United lleva un lustro horrible. De cara a la gente, Vicente, una cierta politización de la idea del Barça se lo está poniendo fácil a Madrid. Es que en el Barcelona hay que recordar que los cinco últimos presidentes del FC Barcelona están en la cárcel o van camino de la cárcel. No solamente eso, sino que además hay que tener en cuenta que todos los problemas fiscales, no solamente de jugadores, que al final son entidades independientes a nivel fiscal, sino sobre todo como clubes, un equipo condenado a día de hoy, no es el mejor ejemplo, está claro, y sobre todo una politización a nivel independentista que le está haciendo mucho daño a un club que también aspira a ser global, que tiene aficionados tanto en Llobregat como en Badajoz como en Medellín y que se está olvidando de los que no son los que están en Cataluña y eso al final le va a acabar pasando factura a un equipo, a un club que podía haber rentabilizado mejor la hegemonía que sí que se consiguió con la mejor generación de futbolistas que ha tenido el Barça. Muy bien, señores. Pues nada. Hoy un placer, ¿eh? Os deseo, claro que sí, el placer es mío. Os deseo mucha suerte con la venta del libro, que se agoten una edición, se agoten diez ediciones y os felicito por la fenomenal idea. Y aquí seguimos en Granada. Vicente, le da saludos a los madrileños y madridistas, a don Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, y te espero pronto por aquí. Claro que sí, sabes que una vez al año me gusta venir a verte y además con mi otra mitad, que es José Manuel Puertas para todo lo profesional. José Manuel lo tenemos por aquí y nos echa muy buenas manos, ¿eh? De manera excepcional, muy cualificada y excelente. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pedro. Feliz año, feliz año. José Manuel Vicente, saludos a tu familia, a tu hijo, a tu señora, a tu familia. José Manuel, hemos terminado por hoy nuestro programa, vamos a seguir mañana, con todo lo que acontece en el deporte de Granada en la última hora, y también muy centrado en ese mercado de invierno, a ver cuándo hace el Granada sus primeros fichajes. Muchísimas gracias, buenas noches, hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!